Bienvenidos y bienvenidas al vídeo más extremo que creo que he hecho en todo el canal y en todo youtube españa como estáis viendo en el título voy a estar dos días 48 horas exactas sin comer ningún alimento pero antes me gustaría dejar claro tres cosas muy importantes que quiero que estéis atentos 1 no quiero que nadie 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 pero nadie intente o quiera imitar esto porque no es un reto es un experimento quiero ver cuánto puede llegar mi físico mental y todo así que no quiero que nadie lo intente si alguien lo intenta me sentir muy mal pero como todo el mundo sabe internet es una locura yo no puedo controlar eso yo puedo advertir así que no me hago responsable si alguien lo quiere hacer eso es que está un poquillo igualmente mucha gente me va a odiar y este vídeo va a ser muy polémico pero bueno en lo que tiene youtube internet que es muy bipolar 2 este experimento consiste en observar los efectos que tiene el cuerpo humano al no comer al no ingerir pero si bebiendo agua para evitar la deshidratación porque todo el mundo sabe que el cuerpo puede estar 24 horas más o menos sin beber agua pero mucho más días sin comer después de todo tampoco es morir o vivir 3 desmentir eso de que para adelgazar hay que no comer porque mucha gente veo que me envía mensajes diciéndome estoy desesperado no sé qué hacer y esa gente incluso deja de comer durante días es algo que te puede dañar de por vida tanto salud o mentalmente así que ese no es el camino y lo voy mostrando con los efectos que yo vaya teniendo conforme vayan pasando las horas y así podéis ver lo dañino que es el no comer aclarado todo quiero que dejes tu like bien fuerte pero bien pero fuerte pero fuerte porque si no no hago más experimentos de 24 48 horas tal que así coges el teclado o el ratón y haces que luego hay mucha gente que no deja su like pero ese like demuestra que esa persona le ha gustado en la experiencia o el momento y te lo demuestra así que un like siempre viene muy bien para yo saber que os gusta yo el contenido o lo que sea y con todo esto que empiece el juego por cierto quiero decir que es la primera vez que voy a grabar un reto de comida en directo sí en persona en la calle me lleva el trípode el foco y todo y lo voy a hacer el el 15 de diciembre en calle pacífico en el tgb allí voy a estar voy a poner el tipo de la cámara y es un reto de comida con más personas así que si eres de málaga y quieres ir a verme en calle pacífico el 15 de diciembre a las 8 de la tarde allí estaré grabando un reto de comida súper épico ya empezamos con el vídeo pues comienza las primeras horas sin comer y os voy a dar unas referencias para que podamos tener siempre presente que voy a estar 48 horas dos días exactas sin comer y son estas como veis aquí el ahora pone que estamos a 11 del 12 de 2017 o sea que hasta el 13 del 12 a las 2 y 27 no voy a poder volver a comer esto es una de las referencias y por último va a ser esto no sé si lo podéis ver y es un temporizador en el móvil que el momento en el que yo le de aquí al play empezará a contar las 48 horas exactas así que esto hasta que no llegue a hacerlo yo no voy a probar nada de comida sin más de la acción vamos a darle y vamos a comenzar 321 que comienza el juego son ya las 4 han pasado una hora y media no sé si se puede ver que son las 4 ya y según el temporizador faltan 46 horas todavía estaba en la casa estaba editando y me he ido un poco a la calle porque quería despejarme como estoy bien todavía voy de camino al supermercado a comprar un poco de agua para hidratarme quiero tenerlos siempre presentes y hacer unos cuantos recados a ver si tarde puedo ir al gimnasio y yo creo que hoy hoy no va a ser muy duro porque como es el primer día hay que ser claro y yo llevo sin comer desde anoche que cené pero bueno eso no se puede demostrar así que todo lo que está en este vídeo es periódico ahora nos vemos y 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 un poco porque aunque parezca que estoy sudando, yo creo que estoy sudando de frío y nada a ver cómo afecta mi cuerpo ahora mismo. Vamos a ver cómo va la noche ya. Llevo entrenando como unos 40 minutos más o menos y todavía no se me ha quitado la sensación de frío, es increíble. Así que yo me voy a ir ya porque ya me he notado cansado y como que no sé, no quiero tampoco forzar la cosa y aún me queda toda la noche por delante. Tengo miedo de que el mismo hambre me quite y me haga tener insomnio así que me vi para la casa y a ver qué pasa. Son las casi 12, las 12 menos 10. Me quedan un día aún y 17 horas. Ahí se puede ver, pone 38 horas restantes. Como tengo miedo de pasar la noche despierto por el hambre, no estoy acostumbrado a acostarme con el estómago tan vacío, me he repuesto una idea y es tomarme un té de tila y un tranquilizante para así dormirme mucho más fácil, pero yo, que funcione. Dos tilas y el tranquilizante y un poco de agua. Me tomaré esto y me intentaré dormir y para que veáis que no os engaño. Si abrimos la nevera, yo no vivo solo, vivo con gente ya. Quiero que veáis cuál es mi repisa, mi balda y es esta. A no ser que lleve yo café un día alimentándome de ketchup. La gente que me conozca sabe que yo no como ni esto, que tiene un montón de azúcares ni cosas de estas. Yo no como para nada, nada de esto. Aquí es donde yo guardo mis cosas y no hay nada. Lo único que hay que es mío es esta leche, cero, que es para el café. No sé qué hace ahí, la pondré aquí. Me voy a tomar esto y a ver cómo afronto la noche. Buenos días, son las 10 y media. Me acabo de levantar y he pasado una noche muy, muy mala. Más que nada porque entre que tenía que levantarme a hacer pipí cada 2x3, que es lo que tiene cuando bebes 4 litros de agua, por meterme algo dentro del estómago, y del mismo hambre no tenía sueño. Aquí está. Enfoca, enfócate, por Dios. Son las 10 y 43. Quedan 27 horas, casi un día ya, para completar esto. Me voy a levantar, me voy a duchar, a ver si se me arregla la voz que tengo, que parezco un camionero. Y me voy a tomar un pedazo de café, a ver si me llena. Y todo esto va a pasar en el momento en el que echas que los dedos. Una, dos... Y ya está. Ya estoy listo y preparado para afrontar el día. Pero como no tengo ganas de ir a hacer el cardio, que siempre hago por la mañana en ayunas, porque como es obvio llevo ya 28 horas casi en ayunas, así que voy a aprovechar para limpiar un poco mi cuarto, porque, a ver si, está un poquillo sucio. Y también para estar un poco distraído y no pensar en la comida. Comida, 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 comida. Así os doy a demostrar que un youtuber también limpia, ¿vale? Que no siempre somos sucios. Sabemos limpiar, hacer cosillas. Así que dadme unos segundillos, que ahora vuelvo. Ya he terminado de limpiar. Y como veis, un poquillo, está más o menos mejor ordenado y más limpio. Por lo menos el postureo ya me llega. Viendo el temporizador me quedan unas 25 horas. Ya casi me queda solamente un día para completar esta prueba. Y nada, ahora lo que voy a hacer es distraerme un poquillo. Voy a seguir editando un poco. Luego no sé si iré a dar una vuelta. Y más tarde, si me veo con muchas ganas, iré al gimnasio a ver qué pasa. A ver qué pasa porque ya es segundo día. Hoy ya sí que estoy a cero, a cero o hasta menos 20 de reservas. A ver cómo afrontamos el día. Hasta luego. Y aquí sigo editando todavía, ¿vale? Son las 4 menos 10. No sé cuánto tiempo llevo editando porque es que a mí como me gusta tanto, me puedo tirar un tiempazo. Aún quedan 22 horas. Ya el margen de un día lo hemos pasado. Quedan exactamente eso, 22 horas. Y ha habido un problema porque a la hora de comer han hecho comida en mi casa. No sé qué han hecho, pero me ha empezado a entrar por la nariz y he empezado a tener un dolor en la barriga. No lo podéis ni imaginar. En serio, del hambre que me ha entrado. Menos me ha quedado distraído porque... Madre mía. Me como hasta una piedra. Lo que pasa es que ahora no tengo agua. Voy a tener que ir a comprar después, por lo menos para tener hidratación. Que no quiero morirme. Y bueno, de momento voy a seguir un rato y ahora nos vemos. Voy de camino al gimnasio ya. Son las 8 y media. Ha habido un parón porque estaba en mi casa y tenía un dolor de cabeza increíble. Y me he tenido que echar una siesta porque no podía ir ya conmigo. Y a ver qué puedo hacer. La verdad que quiero distraerme porque me quiero distraer ya, que pase el tiempo rápido. Y a ver si terminan ya las 17 horas que me quedan. Y nada, ahora nos vemos. Y nada, ahora nos vemos. Madre mía. Por lo visto me ha dado un bajón de azúcar y se me ha nublado todo. Y llevo aquí un rato en el cuarto baño con una gana de vomitar, pero nada. Me he tomado ya un Aquarius a ver si se me pasa. Y me ha entrado hasta frío. Me he tenido que poner esta camiseta porque me estaba entrando hasta frío. Madre mía. Antes de nada quiero decir que no os preocupéis. Que estoy bien, ¿vale? Que lo que me ha pasado ha sido simplemente un bajón de azúcar que me ha dado. De no comer y encima hacer ejercicio. Es que me lo estaba buscando yo. Soy un poco kamikaze. Pero fue tomarme un poco de una bebida con azúcar y ya volví un poquillo en mí mismo. Y ya estoy en casa. Después de un buen rato. No quería coger el coche solo tampoco. Son las 11 y 38. Y yo creo que ya mañana voy a terminar. Cuando me levante terminaré el reto porque yo necesito comer algo ya. Quedan unas 14 horas y 53 minutos. Y me voy a acostar ahora. Y voy a intentar dormir lo máximo que pueda. Para así que me quede la hora restante. Sean pocas. Y terminar ya con esto. Terminar con esto porque no se puede. No se puede llevar una vida normal y no comer. Ya lo estáis viendo. Estoy fatal. Otra vez tengo frío. Estoy súper tapadísimo. Dentro de mi casa que está la ventana cerrada y todo. Está todo cerrado y yo tengo un... Yo me estoy muriendo de frío. Mira cómo tengo los ojos. Los tengo reventados los ojos. Ojalá la gente vea el esfuerzo que esté haciendo en este vídeo. Para demostrar que no vale la pena pasar hambre y no comer para adelgazar. Se pasa mal. Voy a tomar un té para entrar un poco en calor. Y me voy a acostar. Hasta mañana. Buenos días. Son las once y media. Quedan aún unas dos horas y cincuenta y siete minutos. Y estoy súper reventado. En serio. Lo siento. No puedo parecer ahora mismo... Una persona normal porque me acabo de levantar. Estoy muertísimo de hambre. He pasado una noche fatal. Madre mía, de verdad. Me voy a duchar y me voy a vestir. Porque si no, la gente que me vea por YouTube va a decir... Este tío está loco. Ahora vengo. Vale. Son las una y media ya. Me parece que queda ya una hora exactamente ya. Para terminar esto y... De verdad. Está siendo los peores momentos. Porque yo creo que no podría aguantar más. De verdad. Algunos diréis que soy un quejica. Que soy tal. Pero es así. Uno no puede rendir al mismo nivel si no se alimenta bien. Si no come bien. Y espero que entendáis eso porque es muy importante lo que quiero deciros. Este vídeo me ha hecho valorar un poco más todavía a esas personas que han pasado por estas cosas. De no comer tipo problemas psicológicos. Ya puede ser anorexia, bigorexia o... Y es muy duro, ¿eh? Es muy duro el no poder comer. El ver como otras personas... La verdad que se me ha hecho muy duro. Y más las últimas horas. Y las noches se me han hecho súper, súper largas. Llevo como dos días sin dormir casi. Y decir que esta última hora pues la voy a pasar preparando. Así, sinceramente lo digo. Preparando la comida para comer. Doy por finalizado este reto. Ya dije que no quiero que nadie haga. Y muchas gracias por ver el vídeo. Por apoyarme en todos los vídeos que hago. Que la verdad que eso me llega a mí un montón. Y ya está. Que no quiero ser pesa. Que nos vemos en el siguiente vídeo. No olvides darle a like y comentar. Comentar más que nada por saber si te ha gustado. Si tal. La opinión siempre que es de una buena manera dicha. Nunca es un problema. Nos vemos pronto. Bueno, no. Nos vemos. Este viernes. Nos vemos este viernes en la quedada. Y si no, nos vemos el domingo. Si tiene mucho apoyo este vídeo, suba un vídeo el domingo. Ahí lo dice. Nos vemos.